Pues este año fui invitado a un evento en Bogotá se llama Empower 21 lo dirige un pastor amigo de Usted se llama Caleb Whirl y él me invitó en primer lugar para ser parte de la junta y pude Estar ahí sentado con los pastores más conocidos en todo el mundo no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo Y yo me sentía chiquitico ahí con los hombres que yo he admirado toda mi vida y oírlos hablar fue algo impresionante para mí Pero luego después de esta junta de los grandes hombres de Dios aprovecharon el evento de que tuvieran semejantes figuras E hicieron un evento abierto a todas las iglesias en el auditorio más grande en Bogotá y estaba repleto Y me pidieron a mí predicar pero me metieron a predicar en medio de los jóvenes y yo preguntaba pero por qué Si yo tengo 56 años ahora obvio el diablo me decía pues porque usted era un encarte no lo iban a poner a la hora prime Porque ahí están los duros, pues les dio por meterlo ahí pero Dios usó esto para mostrarme algo que me impactó Y es que la razón por la cual me invitaron a ser parte de la mañana en donde el énfasis era hacia la nueva generación Es porque reconocen que como pastor tengo éxito con la nueva generación El 47% de nuestra iglesia y estas son estadísticas reales son jóvenes y cuando yo hablo de jóvenes me refiero a menores de 30 años No el viejo ese que usted tiene a su lado no porque ahora muchos cuantos jóvenes son aquí levanta la mano el de 35 No usted es un solterón, un joven es una persona que tiene menos de 30 años 19 mil personas en nuestra iglesia, 19 mil personas en nuestra iglesia son jóvenes Por eso en este momento somos la iglesia más joven en todo el mundo Pero la pregunta es esta, por qué hemos tenido resultado o éxito con los jóvenes Y la razón es porque la iglesia que yo pastoreo fue el sueño de un niño aburrido en su iglesia Y ese niño era yo, en mis 56 años de vida solo he faltado cuatro domingos a la iglesia O sea después de mí la inmaculada concepción Y de los cuatro domingos tres falté porque tenía hepatitis y el doctor no me dejó ir El cuarto falté porque estaba recién casado y mi esposa dijo con esa cara de bobo usted no va a ir a la iglesia Entonces no pude ir, pero por qué digo esto porque en mis 56 años Yo he tenido que asistir a cultos buenos, alabanza buenísima pero también cultos malos Especialmente cuando yo era niño, yo estaba aburrido O sea como un predicador malo predica una hora y diez minutos Está bien si es bueno pero malo Yo tuve que aguantarlo una vez al mes y yo le peleaba a los directores Pero por qué lo ponen a predicar a él es que es un diácono a mí que me importa No sabe predicar, yo tuve que aguantar músicos malos, desafinados Alabanza en donde no había batería, imagínense una iglesia sin batería A muchos de nosotros yo sé que a sus pastores les tocó Porque había unas ideas todas raras en la gente de que eso era la música del diablo Y no sé qué, tuve que aguantar oraciones que no servían para nada Predicaciones que no estaban logrando el propósito que Dios quiere que tengamos Cuando estamos predicando, por eso mientras yo estaba aburrido Sentado en esos cultos yo empecé a soñar con la iglesia que a mí me gustaría tener Una iglesia a donde yo pudiese invitar a mis amigos del mundo Ese era mi objetivo principal porque a mí me daba pena llevarlos a la iglesia De hecho hace poco fue a la iglesia una persona muy famosa en Colombia Y el que lo trajo se me llevó a un lado y me dijo Ay pastor yo no soy de esta iglesia pero lo traje aquí porque yo sé que no le va a gustar mi iglesia Y esto lo comparto a muchos pastores, ¿por qué? Porque nuestra iglesia debe ser un lugar a donde podamos traer a los famosos ricos empresarios de nuestra nación Y ese fue mi sueño de niño, yo soñaba con una iglesia con buena música Con un buen sonido, una buena acústica como la que ustedes tienen Con buenos predicadores pero también una iglesia llena del Espíritu Santo Porque cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo con tan solo 11 años Yo comencé a leer todos los libros del Espíritu Santo Y todo lo que yo veía que Dios estaba haciendo en otras iglesias o en otros lugares del mundo Yo lo quería para nuestra iglesia, una iglesia con gente linda Como la persona que usted tiene a su lado, mírela está linda no es cierto Una iglesia con muchos jóvenes, pero también una iglesia con un ministerio de niños Que fuese espectacular y aunque yo era tan solo un niño Dios puso en mí una insatisfacción santa por construir esa iglesia Y desde muy niño me convertí en una estrategia Porque yo no soy un gran predicador, pero soy una estrategia Sabían ustedes que las iglesias más grandes del mundo No son pastoreadas por grandes predicadores, sino por estrategas Ahora, una estrategia es una persona que conoce los tiempos O sea no está atado a los años en donde él está, no Él conoce a la generación, los baby boomers, él conoce esa generación Él conoce la siguiente generación, la generación de la guayaba decimos en Colombia O de la Coca-Cola, no sé cómo le digan acá, pero conoce que los tiempos Una estratega también reconoce dentro de su iglesia Quienes son las personas que tienen factor X, factor wow Porque necesitamos usarlos, porque una estratega sabe mover las fichas Para lograr que el Evangelio tenga más éxito Y Dios a algunas personas aunque no nos gusta les ha dado factor wow Yo no lo tengo pero mi esposa sí, mi hija wow Y factor wow quiere decir eso que genera esa expresión como wow Y yo sé cuando un predicador lo tiene y lo uso y hay gente que tiene más wow que yo Los uso, los músicos yo sé quienes tienen ese factor wow y los uso Y otros que no lo tienen los usamos pero en lugares diferentes ¿Por qué? porque somos estrategas, pero también un estratega es una persona que oye la voz de Dios Así como Samuel lo tuvo que oír, recuerdan que cuando él fue a elegir al próximo rey de Israel Y le trajeron al primer hijo de Isaí, él dijo wow Pero Dios dijo ese no es y así tuvo que pasar por todos los hijos de Isaí Hasta que finalmente Dios le dijo ese es Entonces una estratega también oye la voz del Señor Una estratega es una persona que no se deja manipular ni comprar Porque muchos en las iglesias quieren manipularnos y controlarnos Personas de plata, de influencia Pero así como cuando el rey de Sodoma fue a manipular y a controlar a Abraham Dándole todo lo que él había logrado cuando él derrotó a ese ejército Y a favor de Sodoma y Gomorra Abraham le dijo no recibiré ni un peso de ti Porque después tú dirás yo fui quien enriquecí a Abraham Y un estratega no tiene, no tiene deudas pendientes con nadie Pero también un estratega se casa bien así como el pastor David Y si hay algo que yo hice bien fue casarme bien ¿Por qué? porque mucho de lo que es hoy la iglesia es el resultado de un gran equipo Mi esposa es la que le da la belleza, mi esposa es la que hace que sea wow Yo soy simplemente el mamerto que predica Y yo siempre digo esto que, que yo soy el visionario Yo soy el que digo nos vamos para Hawaii Pero mi esposa es la que se asegura que el barco, el avión o la iglesia llegue a Hawaii Entonces una estratega se casa bien Pero tristemente hoy muchos pastores no saben lo aburrido que son sus iglesias Y una de las razones por las cuales no saben lo aburrido que son sus iglesias Y aquí tengo que hablar también a los líderes de células Muchos no saben lo aburrido que son sus células ¿Por qué? porque ellos son los que siempre predican Y cuando uno predica uno cree que la está pasando rico Pero no la gente Y no saben lo desafinados que son los cantantes ¿Por qué? no aquí Pero muchas iglesias donde yo voy el pastor nunca está en la alabanza Y la alabanza es mala Pero él no lo sabe porque nunca ha estado allí Por eso yo estoy retando a todas las iglesias en Latinoamérica A que hagamos lo siguiente Y es que nos vistamos de undercover Si han visto esa película jefe en cubierta En donde un jefe se viste, se cambia de pelo, de peluca Se pone una barba y se va a trabajar como una muchacha de servicio Como cualquiera dentro de la empresa Solo para sentir en carne propia lo que todo el mundo está sintiendo Porque si hacemos eso en todas las áreas Nos daremos cuenta de lo que no está funcionando En nuestras empresas o en nuestras iglesias Y eso es algo que mi esposa y yo hemos hecho Nosotros sabemos lo duro que es ser servidor Ser voluntario en la iglesia Porque nosotros somos parte de los servidores Nosotros no somos simplemente los chachos que llegamos No, nosotros sabemos lo que es mover sillas Lo que es limpiar baños Lo que es hacer todo eso Porque cuando uno lo experimenta en carne propia Uno comienza a pensar en el bienestar de la iglesia O en los cambios que se tienen que hacer Pero lo que me impactó en el consejo De la Empower 21, de la E21 a donde yo fui Fue un momento en el cual comenzaron todos a profetizar A orar y uno se levantó y dio esta palabra Impresionante fue la siguiente Hemos traicionado a la nueva generación Y su profecía fue basado en lo que dice Isaías 38 del 1 al 4 Dice allí Ezequías por ese tiempo se enfermó gravemente Y por eso el profeta Isaías fue a visitarlo Y le dio al rey el siguiente mensaje Pon tus asuntos en orden porque vas a morir No te recuperarás de esta enfermedad Y dice aquí que cuando Ezequías oyó ese mensaje Postró sus rodillas, volvió su rostro hacia la pared Y clamó al Señor acuérdate oh Señor Que siempre te he sido fiel Y te he servido con singular determinación Asiento siempre lo que te agrada Y el rey se echó a llorar amargamente Para mí el rey Ezequías es mi héroe Porque es un hombre de oración Y yo admiro los hombres de oración Y fue su oración fue tan poderosa Que de manera inmediata Dios respondió Y por eso el rey, perdón el profeta Isaías Que ya estaba saliendo del palacio De repente tuvo que regresar Con un nuevo mensaje de parte del Señor Porque hay momentos en donde Dios cambia de parecer Y Dios viene y le dice lo siguiente He oído tu oración y he visto tus lágrimas Te añadiré 15 años más de vida Wow, imagínense eso Pero nosotros también tenemos que entender Que la voluntad permisiva de Dios No siempre va a ser para nuestro beneficio Hay personas que insisten Señor yo me quiero casar con fulano y tal Y te lo pido y te lo clamo Y el Señor no, no, no Pero insisten tanto que el Señor dice Bueno pues cásate Pero vas a sufrir Y así también muchas cosas en nuestras vidas Salen así No es la perfecta voluntad de Dios Y esto fue lo que pasó con Ezequías Y en segunda crónicas 32.25 dice Ezequías no respondió de manera adecuada A la bondad que le había sido mostrada Y se volvió orgulloso Y la Biblia nos cuenta que unos mensajeros Que vinieron de parte del rey de Babilonia Ezequías cuando los vio quiso mostrarles Todo lo que Dios les había dado Le mostró los tesoros Le mostró su ejército Le mostró todo, todo, todo Por eso Dios tuvo que mandar una vez más Al profeta a hablar con el rey Y le dice en Segunda Reyes 20.16 Se acerca el tiempo Cuando todo lo que hay en tu palacio Todos los tesoros que tus antepasados Han acumulado hasta ahora Será llevado a Babilonia No quedará nada Y algunos de tus hijos Serán llevados al destierro Los harán eunucos Usted sabe que es eso Terrible Que servirán en el palacio del rey de Babilonia Pero lo más impactante En esta historia Es la respuesta del rey Ezequías Porque dice Este mensaje Que me has dado de parte del Señor Es bueno Y cuando yo leí eso Volví a leerlo Que tiene de bueno Que todo será quitado Que los hijos serán llevados al destierro Y que los harán eunucos Pero aquí el que escribió El libro de los reyes dice Pues el rey pensaba Por lo menos habrá paz y seguridad Mientras yo viva Y fue basado en esta frase En donde ese gran hombre de Dios Nos dio esa palabra profética Él dijo Hemos traicionado a la nueva generación ¿Por qué? Porque al igual que el rey Ezequías Muchos de nosotros Líderes, pastores O papás Solo pensamos en nuestra generación Con tal de que haya paz Mientras yo viva Con tal de que Ecuador Este bien Mientras yo viva A mí que me importa Mis hijos Ni los hijos de mis hijos Y esta es la triste historia De muchas iglesias Han descuidado A la nueva generación Cuando Jesús ministró Él tenía 30 años Y Él ministró hasta los 33 Y si Jesús tuvo 30 años Cuando estuvo ministrando ¿Cuántos años creen ustedes Que tuvieron los discípulos? Yo les aseguro Que eran menores de 30 años Por eso en ese evento Yo pregunté ¿Cuántos aquí son menores de 30 años? Y alzaron la mano Y era un lugar Donde había 12 mil personas Y los que alzaron la mano Eran menos de 500 Y es la triste realidad En muchas iglesias Hemos traicionado A la nueva generación ¿Por qué? Porque solo estamos llegando A nuestra generación Y aún yo que de niño Soñaba con una iglesia Espectacular para niños Y para jóvenes A medida que fui avanzando En los años Pensé Yo seguía creyendo Que mi iglesia Era para mí Era para los jóvenes Y Dios levantó A mi hija Y esa sí es revolucionaria Si su pastora Kathy Es revolucionaria No se imaginan Cómo es mi hija Comenzó a traer Yo tenía el grupo Más contemporáneo De alabanza En Colombia Y levantó uno Que se llama Y la Next Gen Next Gen Ah perdón Next Wave Con una música Yo dije Eso no es de Dios Y de hecho Comenzaron a tenerlo En sus reuniones De Lion Heart De jóvenes Y adolescentes Y créanme Son 12 mil jóvenes Reunidos No nos caben todos En el auditorio Por eso toca ser cuatro Pero cuando yo los vi Cantando eso Yo la primera vez dije Esto no sirve La gente no se conecta Con Dios Y comencé así Pensando solo En mi estilo musical En lo mío Y Dios me comenzó a hablar Me dijo Recuerda ese niño Aburrido en su iglesia Hoy te puede estar pasando Lo mismo en tu iglesia Porque hemos traicionado A la nueva generación Pero luego hice otra pregunta Aún más desafiante ¿Cuántos menores de 30 años Predican en sus iglesias? Porque era un evento De pastores Y nadie alzó la mano ¿Sabían ustedes Que en nuestra iglesia Los mejores predicadores Tienen menos de 30 años Y tienen éxito? Pero ojo Para lograr eso Tenemos que trabajar Con ellos Desde que son chiquitos Tenemos que irlos formando Tenemos que tener visión Para la nueva generación ¿Por qué? Porque los que tienen Nuestra edad Ya están en la iglesia Y no se van a ir De la iglesia Aunque no les guste La música Del yernito De la pastora Pero está buenísimo Ahora yo sé Que a ustedes les gusta Porque yo sentí Que estaban alabando Pero a mí me proponían Unos grupos Los jóvenes de la iglesia Y yo decía No, eso no Eso no es de Dios Y ni me atrevo A decir sus nombres Porque si no aquí Dirán No Pero yo fui A un evento En Perú En donde estuvo Uno de esos grupos Y el coliseo Porque fue en el coliseo De mi pastor amigo Que también es pastor amigo De usted Estaba repleto De menores De 18 años Y usted los viera adorando Yo grabé una niña Eso cantaba Y las palabras De las canciones Son tremendas Hoy mismo En su presencia Aquí en la iglesia En los niños De nuestra iglesia Que son 6 mil niños La banda De Next Wave En donde está Mi hija Está cantando Y es un éxito Total Nos dijeron Que ayer En las reuniones Fue un éxito Total Porque nosotros Iglesia No podemos Destrozar O no podemos Traicionar A la nueva Generación Pero para Hoy tener Esos predicadores Yo he tenido Que hacer Todo un proceso De formación Primero tienen Que predicar En sus células Y tienen Que ser buenos Tenemos que ver Si tienen factor Wow Luego los usamos En la escuela De líderes No los vamos a usar En el auditorio De una En la escuela De líderes Luego ellos son Los que predican En los encuentros Yo llevo Como 10 años Que no he ido A un encuentro Y sabe Por qué no voy Porque todos Allá son mejores Que yo Y no quiero Que se den cuenta Tan buenísimos Y luego comienzan A predicar A grupos De mil Y luego De tres mil En este momento Mi hija Que tiene 23 años O 24 Tengo el yernito Aquí Ella predica Ya en la iglesia Y no solo Los miércoles Ya está predicando Los domingos Hace ocho días Predicó Y fue impresionante Una autoridad Una claridad Y eso es lo que Dios O Dios quiere desafiarnos Como iglesia A eso Pero Cuando yo tuve 19 años Yo empecé A servir Al Señor Porque yo Tenía el llamado Entonces En las mañanas Yo iba al seminario Bíblico Y en las tardes Yo predicaba O perdón Yo trabajaba En la iglesia Y todo lo que Yo soñé De niño Dios lo quería Para esa iglesia Pero esperé Diez años Y no me dejaron Quise hacer cambios Y no me dejaron Lo máximo que logré Y fue porque Usé mi propio dinero Para comprar Un piano Un piano eléctrico Y compré El mejor en esa época Un DX7 Que ese era el piano Que usaba Whitney Houston Imagínense En nuestra iglesia Teníamos El DX7 Una batería Y un bajo Yo mismo Lo tuve que comprar Con mi dinero Pero peleaban Y no me dejaban Hacer nada Y yo trataba Intentaba Intentaba Y no pude Y a los 29 años Me echaron De la iglesia Y yo recuerdo Que cuando me echaron Se reunió El cuerpo directivo Para hablar Entre ellos Y decidieron El que se tiene Que ir es Andrés Y luego Uno que era Mi amigo Era un misionero Que llamábamos Ancol Porque cuando Hay cercanía Uno le dice Ancol Él me habló Y me dijo Yo voté En contra suya Yo pensé Con amigos así Para que enemigos Pero luego Lo que me dijo Nunca lo olvidaré Y lo hice Porque nosotros No te dejaríamos Hacer Lo que Dios Está en tu corazón Él reconoció Que el obstáculo Que el obstáculo Estaba En la misma iglesia Y esa palabra Lo tengo presente En mi mente Porque yo no puedo Impedir Como pastor Que la nueva generación Haga Lo que Dios Está Poniendo en su corazón Y es duro Para mí Hoy el testimonio De un pastor Que Al cual tuve El privilegio De oír Y su sueño De niño Era predicar En un Super mega auditorio En Estados Unidos En donde Pastoreaba Uno de los duros Y no voy a decir Su nombre Pero es uno De los hombres Que yo admiraba En los años 80 Y viene desde los 50 Y este tuvo Ese privilegio Y se preparó Para ese gran día Y entró Todo emocionado En un auditorio Así de grande Que habían Bueno más chiquitos Que habían 3000 Y cuando entró No habían sino 300 personas Y aún así Les predicó Pero al final Preguntó A los líderes ¿Y qué pasó Con toda la gente? Y le dijeron Ah se murieron Y Dios le dijo Y eso mismo Te va a pasar a ti Si no comienzas A trabajar Con la nueva generación Iglesia Tenemos que Comenzar a pensar En la nueva generación Por eso Tenemos lo que Conocemos hoy Como una iglesia Contemporánea Y esto la es Pero tenemos que Hacer aún más todavía Una iglesia Contemporánea Es una iglesia Que se disfruta Una iglesia Contemporánea Es una iglesia Agradable A la vista Es decir El diseño Esas imágenes Que hemos tenido De las canciones Mientras adoramos Eso nos ayuda A conectarnos más Pero aún hay más Todavía Mi esposa Siempre dice Que la iglesia Debe ser un lugar Para todos Porque sólo pensamos En los que predican Y los que cantan Pero qué con respecto A todos los otros dones Dentro de la iglesia Ustedes ya Estoy ansioso Por ver su obra De teatro La cabaña Porque eso me muestra Que están Pensando en la nueva Generación Están usando Otros dones Otros talentos Y por eso Los felicito Por lo que están Haciendo Pero No podemos Traicionar A la nueva Generación Tenemos que ser Intencionales En ganarlos ¿Por qué? Porque piensan Diferente a nosotros A ellos Se les predica De manera diferente Yo no sé Cómo predicarles Por eso Yo tengo que usar Otros predicadores Y cuando ellos Predican No entiendo Ni pite Pero mis hijos Salen felices Uy Dios me dijo Y yo ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ellos Captan De manera Diferente Tiene que ser Una iglesia Agradable Al oído Y aquí Es un buen lugar Pero hay lugares Que Y me dijeron Que aquí El eco Antes era terrible Y es supremamente Importante Que cuando yo Predique Todos entiendan Lo que estoy diciendo Es una iglesia Agradable Al olfato Es decir Huele bien El ministerio De la primera impresión Lo que nos decía La pastora A mi esposa Le dio Disque Por poner flores En el baño Y yo ¿Y eso Pa' qué? Pero ¿Sabían ustedes Que las personas Que nos visitan Por primera vez Se fijan En lo que su pastora Nos decía En el mugre La basura La basura tirada O la limpieza Los baños Los baños Agradables Y atractivos Pero también Que piensa En el cuerpo Y ustedes Tienen un sofá Y que uno Podría quedarse Todo el día ¿Por qué? Porque sus pastores Son contemporáneos Pero también En tercer lugar Es una iglesia Ups Se acabó el tiempo Ya voy a acabar Es una iglesia En donde honramos A la gente Pero también La gente Nos honra ¿Y esto qué significa? Que somos puntuales Que empezamos A tiempo Pero también Terminamos A tiempo ¿Y esto qué significa? Si aquí Se empieza A tiempo Nadie Debería entrar Después de que Se inicia El tiempo De alabanza En nuestra iglesia Damos Un tiempo De Siete minutos Por si acaso Están subiendo El peñasco Y están cansados Pero después No Pero otra cosa Nadie Se debe mover Cuando uno Está predicando Sabían eso Aquí voy a Interceder Por su pastor Porque muchos No se dan cuenta Que cuando una persona Se mueve El que está Predicando Se distrae Y como son Nuestros hijos Estamos pensando ¿Para dónde irá Esa señora? ¿Será que va a ir Al baño? Y yo la espero Y comienzo A echar chistes Todos flojos Mientras ella llega Cuando llega Sigo con mi preca Y se para otro Entonces un mensaje Que me toma 20 minutos Me toca Darlo en 40 Por eso es una iglesia Contemporánea Es una iglesia En donde honramos A las personas Pero la gente También nos honra A nosotros Es una iglesia En donde la predicación Es relevante Transparente Y práctica Yo tuve que aguantar Muchos mensajes Que no servían Para nada Porque no hubo Preparación A la gente Hay que predicarle A su necesidad Hay gente Que está Teniendo luchas Con la depresión Problemas en el matrimonio Problemas financieros Así predicó Jesús Jesús a la mujer Samaritana No le predicó Como le predicó A Nicodemo No, Nicodemo Era teólogo Tienes que nacer De nuevo Pero a la samaritana Que le dijo Si bebes De esas aguas Volverás a tener sed Es decir Si sigues Rumbiándote A los tipos Vas a volver A tener sed Pero si bebes Del agua Que yo te daré Y hablaba De sus palabras De vida No tendrás sed Jamás Cuando Jesús Predicaba La Biblia Dice Que la gente Marcos 12 37 La multitud Se deleitaba Al escucharlo La gente Se admiraba De sus enseñanzas Quedaron atónitos Quedaron Boquiabiertos Dice Mateo 22 33 Y el Salmo 78 1 dice Oh pueblo mío Escucha Mis enseñanzas Abre tus oídos A lo que digo Porque te hablaré A través de una Parábola Jesús usó El mensaje Contemporáneo De esa época Que eran Las parábolas Y esto es algo Que tenemos Que tener presente Cuando predicamos A nueva generación Ellos son La generación Del Twitter Que necesitan Mensajes Cortos Necesitan Muchas ilustraciones Porque son La generación Del Instagram Necesitan Predicaciones En donde la gente Pueda con sus Ojos Espirituales Visualizar Lo que se está Diciendo Leemos La misma Biblia Que usó Wesley Lutero O mi papá O mi abuelo Pero lo leemos En un lenguaje Contemporáneo Para que la gente Entienda Lo que decimos ¿Cómo así que Adereza Mesas Delante ¿Eso qué Significa? Mijo Por favor Adérezame La mesa Pero en Mensaje Contemporáneo Es preparas La mesa Si Tenemos Tenemos que Llegar A la Nueva Generación Pero quiero Finalizar Con esto Y necesito Tres minutos Más Porque cuando Yo di Este mensaje A la iglesia Nuestro líder De alabanza Juan Muñoz Que tiene 26 años Dios Le estaba Hablando Y cuando Él Pradicó Un fin De semana En la Iglesia Lo cambió Totalmente Y me Honró A mí Y quiero Finalizar Con eso Su Mensaje Fue Honren A la Generación Pasada O perdón Su título Y lo pueden Buscar en internet Porque es muy Bueno Sabiduría Para La nueva Generación Y Él Nos dijo Más Importante Que recibir Un legado Es Continuarlo Y nos Habló Del momento En el cual Le entregamos El ministerio De la Alabanza Y Él Sabía Lo importante Que era Para mí La Alabanza Era El centro El corazón De La iglesia Era supremamente Importante Y el Dio Más Importante Que Recibieron Un legado Es Continuarlo Y luego Nos leyó Proverbios 20 29 La gloria De los jóvenes Es su fuerza Las canas De la experiencia Son el esplendor De los ancianos Y luego Y luego Nos habló Acerca De El hijo De Salomón Él dijo El problema Con el hijo De Salomón Fue que No honró A los ancianos De su De su tiempo ¿Por qué? Porque la gente Comenzó A pedir Por favor No sean Tan duros Con nosotros Por favor No hagan Esto O aquello Y comenzaron A hablar De esa manera Y él Consultó Primero Con los ancianos Dice 1 Reyes 12 7 Y ellos Le dijeron Si hoy Se pone Al servicio De este pueblo Y les da Una respuesta Favorable Ellos Siempre Serán Sus lejales Súbditos Sin embargo 1 Reyes 12 8 Roboam Rechazó El consejo De los ancianos Y pidió La opinión De los jóvenes Y en el versículo 13 Dice Roboam Rechazó El consejo De los ancianos Y siguió El consejo De los jóvenes Y cuál Fue la consecuencia Que se dividió Israel En el reino Del norte Y en el reino Del sur ¿Por qué? Porque son Dos cosas No podemos Traicionar A la nueva Generación Pero tenemos Que honrar A la generación De los De las canas Yo quiero Que nos pongamos En pie Y extiendan Sus manos Hacia sus pastores Y Señor Hoy te damos Gracias Por la sabiduría Que tú les has Dado Y los honramos Y te doy Gracias Padre Porque esta iglesia Es el resultado De su amor De su pasión Por ti Y Señor Que privilegio Para mí Conocerlos Y que privilegio Para esta iglesia Ver su fruto Y yo te doy Gracias Señor Por mi legado Porque yo soy Lo que soy Gracias A mi papá Y gracias A mi abuelo Porque yo elegí Ese legado Y los honro Y hoy te doy Gracias Por el legado De Joshua Y de Stephen Y yo creo Que la nueva Generación Va a ser Cosas aún Mayores Y yo declaro Que se levanta En esta iglesia Una nueva Generación Una generación De predicadores Una generación De jóvenes Que van a Transformar A Ecuador Y Señor Te pido Perdón Y a Joshua Y a Stephen Y a todos Los que ellos Representan Yo como La generación Mayor Les pido Perdón Si no hemos Sido sensibles A ustedes Si nuestros Cultos Han sido Aburridos O si solo Pensamos En nuestra Generación Perdónenos Pero también Les pedimos Ayúdenos Sean sabios Honren A sus Pastores Para que ellos Puedan Saber Que están Entregando Un legado A personas Que van a hacer Algo Al respecto Y a mí Se me olvidó Decir algo Que dio Juan En su Mensaje Que es Supremamente Importante Y es que Más importante Que la herencia Es el Legado Más importante Que lo que voy A heredar De mi papá La empresa Lo que sea Es lo que Es mi papá Y Señor Yo te pido Que hoy Podamos ver La grandeza De David Pastor David Y pastora Kathy Gracias por Esta herencia Tan espectacular Pero yo sé Que el legado Va más Que el edificio Va más Que lo que Se hace aquí Yo sé Señor Que el legado Es esa pasión Por Ti Pasión Por Tu Palabra Pasión Por Tu Espíritu Santo Yo sé Señor Que es esa vida Que se ha Sacrificado Y ha sido Totalmente Entregada A Ti Por eso Señor Yo sé Que los deseos De su corazón Tú hoy Lo das A ellos En el nombre De Jesús Amén El Señor Los bendice Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina